En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como todas las contemplaciones y meditaciones que nos propone San Ignacio, lo primero es hacer los preámbulos. Y en primer lugar, ponernos en la presencia de Dios y adorarlo. En segundo lugar, hacer la oración que aconseja y sugiere para todas las meditaciones y contemplaciones, que está en el número 46 del librito de los ejercicios. Pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas puramente en mayor servicio y alabanza de su divina majestad. Es decir, que todos mis pensamientos, mis palabras, mis obras, que toda mi vida sea también para gloria de Dios y para bien de mi alma. En tercer lugar, la historia. Será aquí considerar cómo la Virgen María acompañó al Señor en su pasión hasta su muerte en la cruz y su soledad después de la sepultura de su hijo. Entonces, esa es la historia brevemente considerada. Luego, la composición del lugar o ver el lugar. Y aquí será según lo que cada uno de ustedes desee considerar. O en lo que más se prefiera detener. Si quiere detenerse en el calvario, si quiere detenerse en el pretorio en el momento de la flagelación. O en el santo sepulcro en el momento de la sepultura. O en la casa de la Virgen. Acompañándola en su soledad. Eso es más libre. Cada uno hace la composición del lugar según aquello en lo cual más prefiera detenerse. Y la petición. Demandar lo que quiero. Es decir, pedir lo que quiero. Acá está el fin de la contemplación o lo que quiero alcanzar. Lo cual es propio de mandar en la pasión. Dice San Ignacio en el número 203. Dolor con Cristo doloroso. Quebranto con Cristo quebrantado. Lágrimas. Pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Y aquí como estamos considerando los dolores y la soledad de la Virgen. Podríamos un poco modificar esta petición de San Ignacio y hacerla de esta manera. ¿No es cierto? Dolor con la Virgen dolorosa. Quebranto con María quebrantada. Lágrimas. Pena interna de tanta pena que la Virgen María pasó por mí. Bien. Esos son los preámbulos. Luego pasamos al cuerpo de la contemplación. Recordemos que estamos siempre en contemplación. Entonces, como contemplación tengo que estar, dice San Ignacio, como un esclavito indigno dentro de la escena sin molestar, sin disturbar. Pero tratando de ver, de escuchar, de tocar y sacar fruto. Sacar fruto siempre para mi vida espiritual. Para aplicarlo a mi vida espiritual. Bien. Algunas consideraciones sobre la pasión del Señor y los dolores de su Santísima Madre. Como nos predicaba una vez el Padre Buehela, dice, en la pasión encontramos personajes, es decir, personas reales. Hombres y mujeres, hombres y mujeres, gobernadores, reyes, soldados, sacerdotes, siervos, guardias, pueblo, ladrones, criminales, traidores. En la pasión encontramos dolor, lágrimas, lágrimas, llanto, heridas, llagas, mucho derramamiento de sangre. Conjuras, mentiras, calumnias, amor, odio, traición, indiferencia, risotadas, silencio, gritos, diálogos. En la pasión hay mucha crueldad. Sudor de sangre, espinas, golpes con la caña, azotes sin fin, arrancar de barba, caídas, cruz, clavos, sed ardiente, tres horas de agonía, una fuerte lanzada. En la pasión hay una gran impiedad y salvajismo, pofetadas, escupidas, puñetazos, burlas, sarcasmo, desnudez. Es tal el agolpamiento de emociones, actitudes, movimientos que hay que tener un corazón de piedra para no conmoverse con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En la pasión hay contraste, hay drama. En la pasión todo nos deja lecciones. La pasión es una cosa formidable. La pasión de Cristo, pasión de Cristo que se resume en la cruz, en el crucifijo. Y en la pasión también nos deja lecciones nuestra Madre, la Virgen María. Entonces vamos a considerar tres puntos para esta contemplación. Después cada uno puede elegir libremente. En primer lugar, la Virgen acompaña a Jesús en su pasión hasta el Calvario. Segundo punto, la lanzada. Tercer punto, la sepultura y la soledad de la Virgen. Entonces, primer punto, la Virgen acompaña a Jesús en su pasión hasta el Calvario. Ella participó en su corazón de todos los dolores de su Hijo Jesucristo. Y esa fue la espada que la traspasó. Por eso es llamada con toda razón y justicia la corredentora. Corredentora. Es decir, aquella que pagó junto con Cristo por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. La Virgen Santísima escuchó a Pilatos cuando dijo, lo voy a azotar y os lo entregaré. Y sin duda, la Virgen se estremeció en su alma y en su cuerpo. Ella vivió en su corazón todos los dolores de la pasión de Cristo, su Hijo. Y por eso la llamamos la Virgen de los Dolores. ¿Cuántas lágrimas derramó la Virgen de los Dolores durante la pasión de su Hijo querido? ¿Cuántas lágrimas? En Andalucía, una región de España, se cuenta una encantadora leyenda. Y según esta leyenda, cuando el Señor estaba agonizando en la cruz y la Virgen María lloraba de pie al pie de la cruz, Dios desde el cielo envió a los ángeles junto a la Virgen, los cuales sin ser vistos reunieron las lágrimas de María y las pegaron en el cielo como estrellas brillantes. Y el pueblo de Andalucía da a la muchedumbre incontable de estrellas, que comúnmente se suele llamar vía láctea, el nombre de lágrimas de la Virgen. ¿Cuántas lágrimas habrá vertido la Virgen? Así como no podemos contar las estrellas del cielo, así tampoco podemos contar las lágrimas de la Virgen. Y esto también, a partir de esta hermosa leyenda. Cada vez que durante la noche contemplemos las estrellas en el cielo, no nos olvidemos de las lágrimas de la Virgen. ¿Cuántas lágrimas habrá derramado la Virgen en aquella desgarradora despedida de su Hijo, antes de que Jesús diera comienzo a la pasión? ¿Cuántas veces habían conversado sobre este momento? La hora. Y ahora había llegado la hora. Es la hora de la pasión. Lo que habrá sido esa despedida de Jesús y la Virgen. Del Hijo y la Madre. La Madre y el Hijo. ¿Cuántas lágrimas durante la flagelación y la coronación de espinas? ¿Cuántas lágrimas habrán corrido por sus mejillas en aquel encuentro en la vía dolorosa? Qué triste fue aquel encuentro. Allí contempló a Jesús en medio de la gente furiosa. Y siguió los pasos del Hijo atormentado. Sentenciado y oprimido bajo el peso de la cruz. No es posible describir aquel torbellino de sentimientos y sufrimiento que se levantó en los corazones de la Madre y del Hijo en aquel encuentro. Camino al Calvario. Dicen algunos autores que la Virgen casi no lo reconoce. Cuando lo encontró en la vía dolorosa bajo la cruz. Ella que se había despedido de su Hijo, ahora lo ve todo deformado, todo desfigurado. Todo su rostro afeado con escupidas, sangre, tierra, moretones. No es tan amarga la hiel, no es tan profundo el mar, no es tan vehemente el huracán, no es tan fulminante el rayo. Como intensos fueron los sentimientos de aquellas dos almas durante ese encuentro en la vía dolorosa. Al estremecerse, al gemir y sufrir juntos en la vía dolorosa. Camino al Calvario. Y así todo, con enorme esfuerzo la Virgen María, siguiendo los pasos de su Hijo Jesús, llegó hasta la cima del Monte Calvario. Ahí estaba la Virgen de los Dolores, de pie, soportando lo insoportable. Y ese fue el indecible martirio de la Virgen, que la convirtió, también con toda razón y justicia, en la reina de los mártires. Todos los sufrimientos de Jesús, dice San Jerónimo, eran a la vez los sufrimientos de María. Cuántas eran las llagas en el cuerpo de Cristo, otras tantas eran las llagas en el corazón de María. Es cosa de admirar una nueva clase de martirio. Una madre condenada a ver morir ante sus ojos, ejecutado con bárbaros tormentos, a un hijo inocente y al que amaba con todo su corazón. Como narra el evangelista San Juan, capítulo 19, versículo 25, estaba junto a la cruz su madre. No se le ocurre a San Juan decir otra cosa para ponderar el martirio de María, que contemplarla junto a la cruz de su hijo moribundo, porque no hay dolor semejante a su dolor. Apenas llegó el Señor al calvario, rendido de fatiga, extenuado, los verdugos lo despojaron de sus vestiduras y lo clavaron a la cruz, atravesando sus sagradas manos y sus pies con clavos, no afilados, sino despuntados para más atormentar. Como dice Melitón de Sardes, clavos amargos y acerados, los clavitrabales. Como dice también San Bernardo, no afilados, sino despuntados para más atormentarlo. Y una vez crucificado, lo levantaron y así lo dejaron en agonía hasta que muriera. Lo abandonaron los verdugos que se dedicaron a jugar a los dados y a sortearse las vestiduras del Señor, a divertirse en medio de la agonía del Señor. Lo abandonaron, por decir así, los verdugos, pero no lo abandonó la Virgen María, su madre. Al contrario, se acercó más, se acercó más a la cruz para acompañar a su hijo, para asistirlo en su muerte. Le dijo la Virgen Santísima a Santa Brígida, yo no me separaba de él y estaba muy próxima a su cruz. San Buenaventura le hablaba a la Virgen en estos términos, Señora, ¿por qué has subido hasta el Calvario para ver morir a tu hijo? Y el mismo santo respondía, es que tu corazón no pensaba en su propio sufrimiento, sino en el dolor y en la muerte del hijo amado. Y por eso tú misma quisiste acompañarlo. Es por eso que a pesar de todo ese mar de dolores, la Virgen María perseveró junto a su hijo hasta el fin, hasta la muerte de Jesús en la cruz. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Allí estaba la Madre Dolorosa al pie de la cruz. Como reza ese hermoso himno, el Stabat Mater. Al pie de la cruz de pie, como imagen de la fe, soportando la agonía con el alma traspasada por la septiforme espada, está la Virgen María. Decía para sí mismo Fray Luis de Granada, Dos martirios y dos altares encontrarás, alma mía, sobre el monte Calvario, uno en el cuerpo de Cristo y otro en el corazón de la Virgen. En el uno se sacrifica la carne del hijo y en el otro se sacrifica el alma de la madre. Y San Bernardo, contemplando este misterio, decía, En el monte Calvario callaban estos dos ilustres mártires, Jesús y María, puesto que el excesivo dolor les oprimía el pecho y les quitaba el habla. Pero más acertado parece ser aquello que decía San Buenaventura, que en realidad había un solo altar, es decir, la sola cruz del hijo, en la cual, junto, unido, junto con la víctima que era este divino cordero, se sacrificaba también la madre. Por eso el santo le preguntaba a la Virgen María, San Buenaventura, Oh María, ¿dónde estabas? ¿Junto a la cruz? Ah, con más propiedad diré que estabas en la misma cruz, sacrificándote crucificada con tu mismo hijo. Así se expresaba San Agustín, La cruz y los clavos fueron del hijo y de María. Crucificado el hijo, también estaba crucificada la madre. Porque, como dice San Bernardo, lo que hacían los clavos en el cuerpo de Jesús, lo hacía el amor en el corazón de María. De manera que, como escribe también San Bernardino, al mismo tiempo que el hijo sacrificaba el cuerpo, la madre sacrificaba el alma, su corazón de madre. Cada dolor de su hijo traspasa también su propio corazón. Los clavos la traspasan a ella también. El cuerpo destrozado de Cristo también la destroza a ella. La desnudez y humillaciones de Cristo también la humillan. La corona de espinas también ensangrienta su frente. Sin embargo, y a pesar de todo esto, ahí estaba la Virgen, de pie al pie de la cruz, con gran constancia, coraje y con grandeza de alma. Stabat Mater. Y todo esto por los pecados del mundo, por mis pecados, por mis muchos pecados. Por eso es lo que nos hace pedir San Ignacio en estas contemplaciones. De la pasión. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mí, por mis pecados. Lo mismo la Virgen. Dolor con la Virgen dolorosa, quebranto con ella quebrantada, y lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mí, por mis pecados. Por mis muchos pecados. Queridos hermanos, queridos ejercitantes, el pecado es una cosa seria. Reza este hermoso himno que venimos citando, el Stabat Mater. La Virgen de los dolores, y es posible que no llores al verla sufrir así, puede quedar impasible ante dolor tan terrible sin tomarlo para ti. Por los pecados del mundo. Ahí está, por mis pecados también. Por los pecados del mundo, ve a su hijo moribundo sometido a la tortura, ve expirar abandonado, a quien por todos se ha dado objeto de su ternura. Los evangelios dicen que en el momento de la crucifixión, el sol se oscureció. El sol, aborreciendo tanta maldad, la más grande de toda la historia de la humanidad, avergonzado, cerró sus ojos, y cubrió su rostro para no ver este espectáculo. La tierra tembló, las rocas se partieron por el medio, y el pueblo se golpeaba el pecho y huía despavorido. Y sin embargo, ella, la Virgen Madre, permaneció junto a la cruz y de pie. Stabat Mater. Ella no se quebró, no dudó, no vaciló, no amenazó, ni siquiera se lamentó, sino que con amor mater, y lleno de compasión, y con una fe indestructible, perseveró, a los pies de la cruz. Stabat Mater. Hermosa fue la mediación de Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato. Fue un alivio para el Señor, la ternura de la Verónica. Fue dulce, la compasión de las pías mujeres, a lo largo de la vía dolorosa. Pero más sublime fue el amor, la fidelidad, la perseverancia de la Virgen de los dolores. Amor, fidelidad y perseverancia, más fuerte que la misma muerte. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa. Imitando la fortaleza de la Virgen de los dolores, tenemos que pedir que por nada del mundo, y sobre todo nuestras debilidades, nuestras faltas, jamás nos separen de la cruz, de la pasión y de la Virgen María, nuestra madre. También como reza este hermoso himno, el Stabat Mater, que dice así, que acompañe yo tu llanto, que comparta tu quebranto y te asista en la tristeza, que junto a la cruz me ampare y que nunca me separe de ti ninguna flaqueza. Y es de gran maravilla ver como nuestro Redentor Jesucristo, desde la cruz y en su agonía, en el momento más grande de su dolor, y de su desolación. Es de admirar, ¿no? Cómo quiso agradecerle aquel amor y gratificarle aquel servicio. Entonces, el Señor la miró y le habló para mostrarle cuánto cuidado y cuánto cariño le tenía Jesús a su madre. Y el Señor, a pesar de tener los ojos oscurecidos con la sombra de la muerte y pegados con la sangre que caía de la cabeza, sintiendo la presencia de la madre, se esforzó en querer mirarle. Y apretando los párpados, exprimió como pudo la sangre que tenía pegada a los ojos y abriéndolos, los enclavó en los de la madre que estaba allí delante. Y señalando con la cabeza al apóstol y discípulo amado, San Juan, que le acompañaba, le habló desde la cruz y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y vuelto al apóstol San Juan y señalando a su madre, le dijo, ahí tienes a tu madre. Y como el tener a la Santísima Virgen María por madre es el único refugio de los pecadores en la vida y en la muerte, quiso el Señor darnos este tesoro en el momento o en el mayor fervor de su caridad, estando ya cerca de la muerte y desde lo alto de la cruz, cuando en la persona del apóstol San Juan nos dijo a todos y a cada uno de nosotros, a todos y a cada uno de nosotros, eche mater tua, he ahí a tu madre. Ese es el regalo más grande que nos deja el Señor en el momento de su pasión dolorosa en la cruz. nos dejó como regalo a su madre como a nuestra madre. Ahí tienes a tu madre. Es decir, como si nos dijera advierte bien y presta mucha atención y abre bien los ojos porque esta es tu madre, la Virgen de los dolores. Por eso reza el himno Stabat Mater. No me rechaces señora, déjame llorar ahora, déjame gustarla y él ser portador de la muerte de Cristo y unir mi suerte a la sacra muerte de él. Si consideramos también el ejemplo de los santos, ¿no? Ante este misterio de Jesús que nos deja a su madre, hijo, ahí tienes a tu madre, esto es lo que han entendido y vivido todos los santos de todos los tiempos. ellos siempre tuvieron una gran devoción y un amor filial a la Santísima Virgen. Amor filial, amor como el amor de un hijo a su madre. San Bernardo reprendía a sus monjes o a uno de sus monjes diciéndole no eres más santo porque no eres más devoto de la Virgen María. Si fuéramos más devotos de la Virgen seríamos más buenos, seríamos más santos. Aquí tenemos a nuestra madre por lo cual como verdaderos hijos también nosotros tenemos que sufrir junto con ella. Dolor con la Virgen dolorosa, junto con ella. Quebranto con la Virgen quebrantada, con la Virgen destrozada por el dolor. Tenemos que sufrir junto con ella. Y a su vez este sufrimiento tiene que encender en nosotros el fuego de la caridad, el fuego del amor a Dios y al prójimo como reza también este hermoso himno del Stabat Mater. Madre, madre del amor hazme sentir tu dolor, haz que me asocia tu duelo para que mi amor se encienda y esa tal sea la ofrenda que te ofrezca mi consuelo. Queridos ejercitantes, se estaba obrando la redención del mundo, Cristo colgaba de la cruz de tres duros clavos, la Virgen permanecía de pie, su pena era grande como el mar y nadie la podía compartir, su dolor estaba más allá de las palabras. Detengámonos en este momento, contemplemos ahí sobre el Calvario a Cristo colgado de tres clavos en la cruz y a la Virgen María de pie al pie de la cruz. No había palabras para expresar todo lo que venía sufriendo y todo lo que sufría al pie de la cruz porque allí al pie de la cruz la Virgen lo veía desnudo a su hijo y no lo podía cubrir, lo veía sediento y no le podía dar de beber, lo veía injuriado y no lo podía defender, lo veía traspasado de dolor por los clavos y no lo podía confortar, veía los ojos de su hijo llenos de lágrimas y no se los podía enjugar, veía todo el cuerpo de su hijo hecho una llaga y no lo podía sanar, veía el rostro de Jesús cubierto de innumerables escupidas e inmundas salivazos y no lo podía limpiar, veía que no podía respirar y no lo podía aliviar, sentía el último respiro de su hijo y no lo podía abrazar, en fin, ya muerto su hijo tuvo que ver con paciente resignación como le atravesaron con la lanza su sacratísimo corazón, sin tener piedad de la madre que estaba allí, cuántas lágrimas habrá derramado la Virgen, quién puede describir los dolores de la Virgen si no podemos descubrir, perdón, describir los dolores del hijo. Ese es el primer punto. Y en segundo lugar, un poco más breve, María ve cuando traspasan el costado a su hijo o el costado de su hijo. Habiendo muerto ya nuestro Redentor, después de haber dicho todo está cumplido y después de entregar su espíritu diciendo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, inclinando la cabeza, expiró y murió. Qué misterio, qué gran misterio. Un Dios que por amor a los hombres se hizo hombre para salvar a los hombres y los hombres que lo matan y lo matan de la peor manera. Es el drama real más grande de toda la historia de la humanidad. La Virgen al pie de la cruz suplicó a los verdugos que no le quebraran las piernas a su hijo. Dice San Buenaventura pero mientras estaba diciendo esto un soldado le dio a Jesús una violenta lanzada y con ella le abrió el costado a Jesús y le atravesó su corazón. Como dice el evangelista San Juan testigo ocular directo presente allí al pie de la cruz Juan 19 34 uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Al golpe de la lanza retembló la cruz y el corazón de Jesús quedó abierto como le fue revelado a Santa Brígida. Aquí es muy importante recordar que el ultraje de esta lanzada fue para Jesús pero el dolor fue para María. Dice en la Pergio compartió Cristo con su madre el sufrimiento de esta herida de modo que él recibió el ultraje y María el dolor. Jesús no sufrió dolor porque ya estaba muerto. Sí sufrió un ultraje su cuerpo pero la que sufrió en el alma fue la Virgen María y esta fue la espada que predijo a la Virgen el anciano Simeón espada no de acero sino de dolor que traspasó su alma bendita al mismo tiempo que traspasaba la lanza el corazón de Jesús donde ella siempre habitaba. Así dice San Bernardo la lanza que atravesó el costado de Cristo atravesó a la vez el alma de la Virgen que no podía separarse de él. Tan unidos tan uno eran los corazones de Jesús y de la Virgen que al traspasar la lanza el corazón de Jesús también al mismo tiempo traspasó el corazón de María su madre. Reveló la madre de Dios a Santa Brígida al sacar la lanza estaba teñido el hierro con la sangre entonces me pareció como si mi corazón se viera traspasado al ver el corazón de mi hijo traspasado. Fue tan intenso este sufrimiento que María no murió por puro milagro de Dios. Y en tercer y último lugar tercer y último punto la sepultura de Jesús y la soledad de la Virgen. Cuando una madre está junto al hijo que sufre sin duda padece todas las penas del hijo pero cuando el hijo ha muerto y va a ser sepultado y la madre se tiene que despedir del hijo el pensamiento de que no lo va a ver más es superior a todos los demás dolores. Después de que la Virgen María asistió a su hijo en la cruz después de haberlo abrazado ya muerto debía finalmente dejarlo en el sepulcro quedando privada de su presencia y esta fue una nueva espada de dolor. La Virgen María estaba anegada en su dolor habían bajado a Jesús de la cruz ella estaba abrazada a su hijo pero se terminaba el tiempo permitido para la sepultura ya que en pocas horas comenzaba el sábado por eso todos se apresuraron para poder dar sepultura al Señor para lo cual con toda reverencia luego de colocarle los aromas mirra y aloe como se acostumbraba lo envolvieron en una sábana nueva recién comprada como dice el evangelista San Marcos José de Arimatea compró una sábana lo bajó y lo envolvió en la sábana y lo depositó en un sepulcro que estaba acabado en la roca en la sábana santa en la que como dice San Alfonso quiso el Señor dejar al mundo impresa su figura como se ve hoy en día en Turí se trató de una sepultura muy rápida y provisoria por eso el plan era regresar el domingo para terminar los ritos y hacer una sepultura definitiva como correspondía a las tradiciones judaicas por esto mismo el hecho de realizar una sepultura así todas las apuradas eso mismo fue un gran dolor para la Virgen María imaginemos como es lógico ella misma hubiera querido limpiar el rostro de su hijo con todo cuidado y con toda delicadeza y con todo cariño y sin embargo ni ese mínimo consuelo pudo tener Lope de Vega en una de sus poesías una titulada Al sepultar Cristo describe cómo se veía ese cuerpo muerto de Cristo dice así ves a que estos rojos pies y a que estas sangrientas manos mira este rostro escupido y este cabello arrancado mira a que esta boca herida y a que este cuerpo azotado y esta cabeza sangrienta y este pecho alanceado luego de los preparativos lo llevaron hasta el sepulcro en fúnebre cortejo los discípulos lo cargan unos lo toman por los pies otros por el dorso las santas mujeres van detrás y con ellas la madre dolorosa hasta llegar al santo sepulcro Lope de Vega al mismo tiempo que nos llama a la contemplación de este misterio sigue describiendo la escena con hermosos versos dice así llevan al difunto Dios en los dolorosos brazos con lamentables suspiros tristes lágrimas llorando abrió el sepulcro la boca y recibió a Dios temblando que aún las piedras si comulgan han de temblar comulgando alma ven a las exequias de Jesús tu enamorado que yace por tus amores muerto herido y desangrado mira sin la luz a la luz sin vida al que te la ha dado condenado al salvador por salvar al condenado mira Jesús por ti muerto y que muerto y enclavado te dice ay esposa mía aunque me mataste te amo bien llegados al lugar cuanto hubiera deseado María quedarse allí con su hijo si hubiera podido pero como no era esa la voluntad de Dios al menos acompañó el cuerpo sagrado de Jesús hasta el interior del sepulcro y allí se quedó hasta que llegó el momento de hacer rodar la piedra para cerrar el sepulcro dijo la Virgen a Santa Brígida puedo decir con verdad que habiendo sido sepultado mi hijo allí quedaron sepultados dos corazones por fin colocada la piedra quedó encerrado en el santo sepulcro el cuerpo de Jesús aquel gran tesoro que no hay que no lo hay mayor ni en el cielo ni en la tierra y al dejar el santo sepulcro la Virgen María volvió a pasar junto a la cruz cruz que estaba bañada con la sangre de Jesús y allí mismo la Virgen fue la primera en adorarla diciendo oh cruz cruz santa yo te beso y te adoro porque ya no eres un madero infame sino cátedra de amor y altar de misericordia altar consagrado con la sangre del cordero divino que ya ha sido en ti sacrificado para la salvación del mundo dice también Lope de Vega en otras de sus poesías a la soledad de nuestra señora dice sola con la sola cruz los ojos puestos en ella en sus virginales manos clavos espinas sangrientas vueltos dos fuentes sus ojos que derraman vivas perlas llorando muerta una vida dice así una vida muerta casi la Virgen María dando el último adiós al hijo al santo sepulcro y a la santa Veracruz regresó a la casa donde se alejaba de esos días andaba esta pobre madre tan triste y afligida que según San Bernardo y que sin ella quererlo los que la veían no podían contener el llanto y agrega que los que la acompañaban lloraban por el Señor y por ella a la vez bien por último y muy brevemente la soledad de la Virgen María una vez en la casa sintió ese vacío que se siente cuando se regresa a la propia casa sabiendo que hay alguien que falta y que no va a regresar es un silencio es un vacío es un espacio que nada lo puede llenar y junto al vacío y al silencio la soledad soledad que inevitablemente evoca recuerdos los recuerdos del pasado y en la Virgen se hacen presente los recuerdos de la vida y los recuerdos imborrables de la pasión y muerte tan despiadada tan impresionante y tan cercana que sufrió su hijo inocente se acordaba de los primeros abrazos que le dio al hijo en la gruta de Belén de los coloquios tenidos con él durante tantos años en la casita de Nazaret le venían a la mente las constantes muestras de afecto y las palabras de vida eterna que salían siempre de la boca de Jesús pero luego se le representaban las terribles escenas vividas aquel mismo día se le representaban aquellos azotes aquella corona aquella cruz aquellos clavos aquella carne lacerada de su hijo aquellas llagas profundas aquellos huesos a la vista aquella boca entreabierta aquellos labios resecos aquellos ojos sin vida aquel rostro todo afeado sucio y deformado eran todas imágenes imborrables imágenes indelebles grabadas en su corazón y en su memoria que noche aquella de dolor de lágrimas y sobre todo de soledad para la Virgen María bien y así llegamos a los coloquios como siempre decimos jamás dejar los coloquios hacer tiernos coloquios con la Virgen María sobre todo al contemplar esta pasión que se renueva en cada santa misa la pasión del Señor bien para terminar rezamos o concluimos con los últimos versos del Estabate Mater pidiendo la gracia de que también se grave la pasión en nuestros corazones y que toda la vida la llevemos en nuestros corazones dice así Santa Madre esto te pido que se imprima en mi sentido la dolorosa pasión que conmigo dividida la lleve toda la vida dentro de mi corazón que con sus llagas me llague que con su sangre me embriague para alejarme del vicio y me libre de las llamas por ti por lo que tú clamas en el gran día del juicio cuando ocurra mi partida Señor por tu bendecida madre dame la victoria y caído el cuerpo muerto haz que mi alma arribe al puerto de la gloria bien y por último después hacer de los tiernos coloquios con Jesús y la Virgen el examen de la contemplación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén bendita sea la pasión de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén material extra de los ejercicios espirituales con textos de Santa Teresa hagamos propósito de subir con él al Calvario y muévanos a compasión el apóstol Pedro a causa de la tremenda persecución de Nerón a los cristianos en el año 64 temiendo por su vida intentó escapar de Roma pero en el camino se encuentra con Jesús cargando una cruz en la vía apia y Pedro le pregunta a Jesús ¿cuo vadis domine? ¿a dónde vas Señor? y el Señor le respondió voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo Pedro avergonzado de su actitud de huida para evitar el martirio entendió que debía regresar de nuevo a Roma para continuar su ministerio y dar su vida por Cristo allí fue arrestado una vez más siendo como nos cuenta la tradición posteriormente martirizado y crucificado cabeza abajo después de meditar la pasión podemos tener la misma tentación que tuvo Pedro desentendernos de ello y a poder ser huir o podemos responder como él respondió cuando se le apareció el Señor y volvernos para dar la vida por él es con este sentimiento en el corazón con el que deberíamos terminar esta meditación es más tomarlo como una actitud continua San Ignacio en el número 197 de los ejercicios dice como todo esto padece por mis pecados y que debo yo hacer y padecer por él pues rostro es el vuestro Señor para no mirarle estando tan cerca de nosotros no parece nos oyen los hombres cuando hablamos si no vemos que nos miran y cerramos los ojos para no mirar que nos miráis vos que en esta meditación queramos corresponder con él que nos pongamos nosotros del lado de aquellos personajes que nos presenta la Sagrada Escritura y que nosotros podemos calificar de los buenos y los malos de la pasión los que se convierten y transforman su vida como el buen ladrón y no como los que se hunden en la desesperación como Judas los que derraman sus lágrimas al paso de Jesús conmovidos por su dolor como las piadosas mujeres de Jerusalén que con sus sollozos conmovieron a Cristo y no los que solo van de espectadores en busca de espectáculo como los soldados que cumplían órdenes y eran indiferentes al sufrimiento del condenado los que se convierten como Pedro llorando amargamente y los que confiesan su fe como el centurión en el reconocimiento de Dios en el crucificado y no como los escribas y fariseos que estaban contentos porque habían conseguido su propósito matar a Jesús y si no es así al menos como todos los que contemplaron el espectáculo de la crucifixión bajaron a la ciudad a sus casas dándose golpes de pecho de arrepentimiento que aprendamos a acompañar y a mirar a Cristo crucificado como ese pequeño grupo del Viernes Santo que aunque eran muy pocos le seguían con corazones angustiados la Virgen su madre Juan el único discípulo María Magdalena Dimas el buen ladrón el centurión las piadosas mujeres los apóstoles que también le seguían pero de lejos por miedo porque en el Calvario sobraron espectadores y faltaron creyentes sobró curiosidad y faltó amor sobró irresponsabilidad y faltó humilde sinceridad religiosa salvo la Virgen Juan el buen ladrón y las piadosas mujeres tengamos los mismos sentimientos que tuvieron este pequeño grupo dice San Pablo muchos viven según os dije tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas en los ojos como enemigos de la Cruz de Cristo como la Santa para que nos mueva a compasión porque en pensar y escrudriñar lo que el Señor pasó por nosotros muévenos a compasión y es sabrosa esta pena y las lágrimas que proceden de aquí dice Fray Luis de Granada con relación a lo que pasó el Señor si no te compadeces del Salvador y si cuando Él suda sangre de todo su cuerpo tú no viertes lágrimas de tus ojos piensa que tienes un corazón de piedra si no puedes llorar por las faltas de amor a lo menos llora por la muchedumbre de tus pecados pues ellos fueron la causa de tanto dolor no le azotan ahora los verdugos no le coronan los soldados no son los clavos ni las espinas las que ahora le hacen salir la sangre sino tus culpas estas son las espinas que le punzan esos los verdugos que le atormentan esa la carga tan pesada que le hace sudar ese sudor seamos un instrumento que alivia a Cristo crucificado María sufrió mucho junto a la cruz junto a la cruz de Jesús estaba su madre nosotros podemos sufrir con alegría abrazados al crucifijo el crucifijo alentaba a los mártires para María la vista de Cristo crucificado era el mayor de los tormentos para nosotros con el crucifijo y María dolorosa nos serán más fáciles las cruces de la vida nuestra vida está hoy íntimamente relacionada con la pasión del Señor dice la santa con tremendas palabras está se ardiendo el mundo quieren tornar a sentenciar a Cristo como dicen pues le levantan mil testimonios quieren poner su iglesia por el suelo y hemos de gastar tiempo en cosas que por ventura si Dios las diese tendríamos un alma menos en el cielo no es tiempo de tratar con Dios cosas de poca importancia San Ignacio quiere que el ejercitante se haga tres preguntas delante de Cristo crucificado como nos indica en el número 153 de su libro de los ejercicios y que nosotros al terminar esta meditación también nos las debemos hacer ¿qué he hecho por Cristo? ¿qué hago por Cristo? ¿qué debo hacer por Cristo? el Señor no abandona los suyos ni siquiera cuando estos le abandonan a él y le traicionan queremos ser siempre de los suyos y si le hubiéramos abandonado negado ¿no lo vamos a intentar ahora? de Pedro se lee que Jesús pasando lo miró con Judas hizo más aún le besó pero el éxito fue bien distinto Pedro saliendo fuera lloró amargamente Judas saliendo fuera fue y se ahorcó no le dejemos sino que le ayudemos nos aconseja la santa tomad hija de aquella cruz no se os dé nada de que os atropellen los judíos porque él no vaya con tanto trabajo no hagáis caso de lo que os dijeren haceos sorda a las murmuraciones tropezando cayendo con vuestro esposo no os apartaréis de la cruz ni la dejéis mirad mucho el cansancio con que va y las ventajas que hace su trabajo a los que vos padecéis por grandes que los queráis pintar y por mucho que los queráis sentir saldréis consolada de ellos porque veréis son cosa de burla comparados a los del señor Jesús es siempre nuestro maestro pero más que en ningún otro sitio en la cruz allí nos enseña a perdonar a amar a sufrir a morir también a elegir porque el mundo es un inmenso calvario hasta el fin de los tiempos habrá tres cruces en la cima del calvario la del inocente la del penitente y la del obstinado en la primera sólo él y su madre nosotros tenemos que elegir entre la segunda y la tercera el mundo es un inmenso calvario donde todos algún día descenderemos de la cruz de nuestros sufrimientos unos para ir al cielo otros al purgatorio y otros al infierno según la cruz que escojamos no hay cosa más parecida que las tres cruces del calvario no hay cosa más diferente que los tres crucificados dice san agustín hay tres hombres en la cruz uno que da la salvación Jesús otro que la recibe dimas y un tercero que la desprecia gestas llega un momento en la vida en que ya no queda otro remedio que elegir hay que discernir y buscar nuestro puesto en el calvario de la vida y son especiales estos días de ejercicios espirituales en los que podemos meditar y corregir nuestra situación en la vida ante Cristo crucificado y ante cómo llevamos las cruces de la vida esta meditación es un momento oportuno para que nos preguntemos a nosotros mismos cómo llevamos las contrariedades el dolor buena ocasión para examinar si nos acercan a Cristo si estamos corredimiendo con él si nos sirven para espiar nuestras culpas sería una pena no hacerlo porque es un medio de santificación y acercamiento a Dios de mucho valor como nos dice la santa aquí me enseñó el Señor el grandísimo bien que es pasar trabajos y persecuciones por él porque fue tanto el acrecentamiento que vi en mi alma de amor de Dios y otras muchas cosas que yo me espantaba y esto me hace no poder dejar de desear trabajos si somos discípulos tenemos que llevar la cruz debemos vivir muy convencidos de esto porque es a lo que Dios nos invita si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque quien quiera salvar su vida la perderá pero quien pierda su vida por mí la encontrará llevando nuestras cruces de la vida ayudamos al Señor a llevar la suya como en el Calvario Santa Teresa Benedicta de la Cruz escribía el Salvador no está solo en el camino de la cruz a su alrededor no hay solo enemigos que lo empujan están también sus amigos como modelo de los seguidores de la cruz de todos los tiempos está la madre de Dios como imagen de los que asumen el peso de un sufrimiento que se les ha impuesto y que aguantando experimentan su bendición está Simón de Cirene y como modelo de los que aman y que se sienten impulsados a querer a Dios está la Verónica pero no debemos olvidar que las cruces de la vida son un buen remedio para convertirnos porque son para identificarnos con el crucificado son camino de perfección y son camino para el cielo dice San Juan de la Cruz si en algún tiempo hermano mío le persuadiere alguno sea o no prelado doctrina de anchura y más alivio no la crea ni abrace aunque se la confirme con milagros sino penitencia y más penitencia y desasimiento de todas las cosas y jamás si quiere llegar a la posesión de Cristo le busque sin la Cruz la Santa que habla en varios poemas sobre la Cruz nos consuela en uno dirigido al apóstol San Andrés que es un hombre que muere enamorado de la Cruz que nosotros también gocemos en ellas oh cruz madero precioso lleno de gran majestad pues siendo de despreciar tomaste a Dios por esposo a ti vengo muy gozoso sin merecer el quererte es me muy gran gozo el verte Ave María y adelante y adelante